Esdras Oliver, un haitiano políglota, a la espera de cruzar a Estados Unidos, vive su realidad momentánea al desempeñarse como un modesto viene viene en Tijuana. Como uno de los miles de ciudadanos provenientes de Haití, que bajo la promesa de recibir una visa para cruzar a Estados Unidos, Esdras recaudó el dinero suficiente para llegar a la frontera, a unos pasos del país en el que aspira a radicar y hacer vida. En su natal Haití, laboraba como maestro de matemáticas. Lejano está su país y su familia, que admite, vive una situación difícil en cuestiones económicas. El haitiano llegó primero a Brasil, luego viajó a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, para entonces llegar a México, país que atravesó para llegar a Tijuana, en donde espera con paciencia la fecha de su entrevista. El plan siguiente es traer a su esposa y sus dos hijos, quienes por las circunstancias tuvieron que quedarse en casa, mientras el jefe de la familia busca acomodo y mejores condiciones para todos. Con información de Elisabeth Seica y Rommel García Beristain, e imágenes de Elisabeth Seica, corresponsales, Notimex.